Un error convirtió a Jenny Rivera y Mariana Ceoane en enemigas. Se atacaron por años por algo que ninguna de ellas propició, todo fue un malentendido que se salió de control. El pleito se volvió real cuando ambas cantantes fueron entrevistadas para el programa El Gordo y La Flaca. Mariana se encontraba en el foro de Miami, mientras que Jenny era transmitida vía satélite. La interrupción de la transmisión de Jenny hizo enojar profundamente a la diva de la banda, quien pensó que este cortón había sido intencional por parte de Mariana. Así que poco después Jenny fue en persona al foro de El Gordo y La Flaca, donde no ocultó lo enojada que estaba. E incluso después de interpretar una estrofa de su canción lamentada, abandonó el foro en vivo. Mariana coincidió con Jenny un restaurante y le pidió que se sentaran a platicar. Ese día nos tomamos quién sabe cuántos tequilas, felices, nos volvimos buenas amigas. Era una hermosura de mujer, franca, real, fui a su boda invitada por ella, con eso te digo todo.